El gobernador Kevin Stitt ha ordenado que las banderas se mantengan a media hasta. Esto para conmemorar el luto tras la pérdida de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, quien murió a los 87 años de edad. Las banderas deberán permanecer en esta posición hasta nuevo aviso. Se aproxima la fecha límite para llenar el censo. Este próximo miércoles 30 de septiembre estará el último día disponible para llenar este importante formulario. Oklahoma se encuentra en la posición número 39 en cuanto a los estados, con la mayor cantidad de personas que han completado el formulario. Miembros de diversas organizaciones están buscando fomentar el voto latino en el estado. Por ello, este próximo 22 de septiembre se estará llevando a cabo un evento en el Parque Wheeler, donde las personas podrán acudir a registrarse para votar. A partir de las 4 de la tarde se estarán llevando diversos eventos, en los cuales los participantes podrán recibir camisas y boletos para la Rueda de la Fortuna mientras disfrutan de aperitivos y también su equipo de Telemundo Noticiero Oklahoma estará presente. Es muy importante que voten a Malo Mejor. No piensas que es algo importante, pero es muy importante, es algo que te afecta de día a día, aunque sea una elección presidencial o una elección local. Es muy importante que voten. Gracias. 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 Gracias.